Buenos días, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, hermano. Gracias por conectarte. Gracias por permitirme conversar un rato contigo a la espera de muchas noticias en esta semana que comienza apenas. Así es, así es. Evo, mira, cuéntame algo. Yo he comentado siempre aquí en el programa que es importante siempre como el hogar tener un seguro, pero también hay una excelente manera de ahorrar y es a través de estos planes de retiro. Explícanos un poco más acerca de esos planes de retiro que podemos tener aquí en este país. Bueno, en este país es el resto del mundo. ¿Sabes qué es importantísimo llegar a la edad de los años dorados y no tener que depender ni de una persona ni de un trabajo? ¿Ok? Sobre todo un trabajo. Si tú te observas en este país, hay muchas personas a la tercera edad avanzada trabajando. Y a veces uno mismo dice, oye, mira esa pobre señora trabajando, esa señora, esa edad que tiene, cargando carretos en el Publix, en Disney, quitando los tickets, limpiando mesas, etcétera, etcétera. Lo hacen porque sencillamente en este país hay una pensión que usted está colaborando actualmente. Si usted está trabajando, usted le descuentan mensualmente o anualmente. Si no es W2, cuando declara los impuestos, y boletos le retienen una parte para contribuir con su retiro. ¿Ok? Es el Social Security. Ese Social Security usted le va a dar 860 dólares cuando se retire a la edad de 65 años. ¿Ok? Pero, ¿quién vive en este país con 800 dólares? No, nadie. Y que me lo diga, papá, ahí como es el secreto, ¿no? Porque yo... Sí. Entonces, y muchas personas no tenemos esa planificación económica porque en nuestros países básicamente teníamos todo de nosotros, la casa, el carro y todo. Acá nada es de nosotros, a menos que, bueno, tengas un papá bondadoso que haya dejado una casa paga o tú por tus medios lo lograste, si se puede, pero bueno, no es fácil. Por lo general, da una casa, unos préstamos a 30 años para pagar la casa. O sea, que la casa tampoco es va a ser suya sino hasta 30 años pagándola. Y si llegamos a una edad como nosotros, que no llegamos chamitos, si llegamos con unos añitos entrados, 30 años, es una respuesta arriba. ¿Ok? Entonces, si no nos planificamos el día de hoy para nuestro retiro, efectivamente vamos a llegar a los 65 años, 70 años, teniendo que trabajar, no porque queramos trabajar, porque tu trabajo lo ves como una pasión y a lo mejor hasta un hobby. A mí también me pasa, pero no a todo el mundo le gusta estar cargando cajas ni estar parándose de madrugada para ir a atender un público por necesidad. Ojo, esa es la diferencia. Entonces, estos planes están diseñados para que uno empiece a partir de cualquier edad que tengamos, aportar. ¿Ok? Destinar un pequeño monto de nuestra entrada mensual para nuestro futuro. Para ese viejito que somos nosotros mismos o seremos nosotros mismos en 20 años, 30 años, que Dios nos permite. Estos planes están diseñados para que cuando usted empieza a ahorrar con ellos o con estos planes, usted tiene un interés compuesto y ese interés compuesto hace que se coma el monto que está ahorita la ampliación. Está por un 8%. Estos planes más o menos dan entre un 8% a un 12% de interés anual. Pero es como es interés sobre interés. Usted siempre va a estar ganando. Además de eso, estos planes cuentan unas pólizas de vida ya con ellos vienen, pero una pólizas de vida ayúdame o de vida entera. Estas pólizas de vida son muy buenas porque usted siempre va a dejar una herencia en su familia, cosa que no hemos planificado tampoco hasta ahora, pero esas pólizas poseen esos dos instrumentos. Tanto el ahorro, que a la edad de 65 años usted puede ya, en vez de seguir trabajando, usted tiene algo aportado ahí y puede empezar a vivir de ello. Y además tiene una, aparte del ahorro, tiene una pólizas de vida que hasta que usted esté en este mundo va a estar ahí con usted. Y eso nos damos cuenta cuando llegamos a avanzar a, no sé, ya tú te vas a convertir en abuelo mediante, yo mediante un día de esto, no sabemos qué día, pero pronto será. Cuando uno ya llega a esa edad que somos abuelos, uno ya ve las cosas distintas y uno quisiera dejar a sus nietos una herencia. Y a lo mejor no construimos en vida, pero con una póliza de esta usted la está dejando sin darse cuenta, ¿ok? Y sabe el monto que tiene y que va a dejar. Cualquier retiro que usted también quiera hacer de estos planes es libre de impuestos sobre la renta. Entonces esos son planes fantásticos que la gente de este país planificada, porque bueno, tienen toda la vida y la que obviamente lo hacen. Entonces usted ve dos versiones. Usted va a restaurantes, hay mucha gente también mayor comiendo, dos parejitas muy bonitas que se ven en la carra, que se ven en todos lados. Pero así como la ven comiéndose a poco de gente mayor y si quiere se va a Sarasota, se va a todo esto hasta la costa oeste de la playa de Estados Unidos, de aquí de Florida. Toda esta zona, sí. Todo eso está full de personas de la avanzada edad, retirada, con dinero. Y también ve en ese tema área muchas personas que no tuvieron la fortuna de planificarse. Entonces se lo ve trabajando y usted mismo decide dónde quiere estar, de este lado o del otro lado. Claro, claro. Ahora te consulto, Ejo, ¿cuál es el mejor momento para tomar una decisión de estas? Porque de pronto ya alguien aquí dice, tengo 63 años, ¿puedo comenzar esta edad? Bueno, a los 63 años ya ahí tenemos que adoptar otra figura. Si usted es abuelo, por ejemplo, podemos, o hijo padre, le podemos dar, abrir nosotros, o sea, usted va a pedirle a su hijo o a su nieto esta póliza. Usted va a ser el dueño de la póliza y usted puede destinar ese dinero y darle la titularidad de la misma de la póliza cuando usted decida, ¿ok? Ya. El asegurado va a ser su nieto o su hijo, pero se puede manejar porque obviamente a los 65 años ya no estamos retirando prácticamente. Ya. Nunca es tarde, pero tenemos esta otra figura, ¿ok? Entonces sería bueno por ahí. Y la edad, como dices tú, este, nunca estamos planificados realmente para meternos en un compromiso porque siempre lo vemos así. Siempre como que si nos compramos nuestro primer carro tuvimos miedo, cuando nuestra primera casa tuvimos miedo, cuando nuestro primer hijo tuvimos miedo, siempre ese paso importante da susto. Pero créanme que es la mejor decisión que pueden tomar. Cuando aquí te consultan, ¿se puede comenzar con un monto? ¿De cuánto? ¿Con cuánto se puede comenzar? Aquí hablan de 5 mil dólares, pero con cuánto se puede comenzar para hacer este plan de ahorro, plan de retiro? Ok, el monto lo coloca usted mismo porque nosotros no podemos decidir cuál es su capital de trabajo o lo que tú puedes ahorrar. Yo no puedo decir, mira, vas a ahorrar tanto. Eso lo tienes que decir todo en tu finanza. Pero me llaman, hacemos un plan, yo te digo si es efectivo o no. Eso va a depender de la edad y lo que tú quieras lograr. Yo a mis hijos también, que es otra alternativa que tenemos, a nuestros hijos, mis hijos son pequeños, tienen 13 y 8 años, yo le abrí un plan de esto a cada uno y yo le pongo 150 dólares a cada uno de ellos. ¿Por qué? En este país, la educación primaria y secundaria hasta bachillerato es gratuita, ¿ok? A menos que usted decía colocarlo en un colegio privado, está bien, es su elección. Pero la educación es gratuita y muy buena, pero la universitaria no. Entonces yo me imagino que yo estoy pagando el colegio de los chamos y meto ese dinero porque la universidad la va a tener que pagar de una u otra forma. Si su hijo es brillante y es mediante, usted igualito, le da una beca y usted va a tener que pagar igualito manutención porque no va a vivir del aire. Tiene que tener una casa, etcétera, etcétera. Entonces es un gasto asociado. Usted no está ahorrando, no se está planificando. Este país es planificación en todo momento y nos falta esa planificación. Entonces, si lo podemos hacer, hágalo. O sea, si usted puede destinar, si a lo mejor usted ya tiene una edad avanzada y no quiere hacerlo para usted, hágalo a sus hijos. Le abro una cuenta hasta a sus hijos. El titular es usted, le repito. Ese dinero lo puede disponer usted en cualquier momento. Es una emergencia. ¿Qué iba a consultar? ¿En qué momento yo puedo retirar ese dinero? Eso es como una cuenta de ahorro que tienen, ¿ok? Es líquida totalmente. Usted puede retirar a modo de préstamo. Es libre de impuestos sobre la renta, repito, ¿ok? Todos los que usted retira ahí es libre de impuestos sobre la renta. Una vez que ya tenga ahorro ahí, ahorro porque no, hay gente que dice, bueno, me empiezo hoy y mañana quiero retirar 100 mil. Eso no pasa. No ocurre. ¿Ok? Si usted tiene ahorrado, usted puede sacar de ahí. Ya. ¿Ok? Te consultan, el beneficiario que coloque, que coloque debe tener, o que coloque allí, debe tener visa? O sea, por ejemplo, no. No, exactamente. O sea, que no tiene que vivir en Estados Unidos el beneficiario. No tiene que vivir tampoco en Estados Unidos. De hecho, mucha gente me pregunta, ajá, si yo lo tomo después y quiero retirar a otro país, perfectamente lo puedo hacer. Usted cotizó, es más, nada más lo tomó. Yo ahorita mañana después de vivir a Japón y yo sigo cotizando, cuando llegue a mi edad de retiro, yo tengo mi dinero ahí y me lo van a acreditar en mi cuenta que yo decía. Así de fácil. Cuando te retiras, cuando lo saques, ¿te retienen algún porcentaje? Uno puede retirar hasta el 95%, ¿ok? Del monto que yo tengo acumulado ahí para que la póliza de vida se mantenga en el tiempo, ¿ok? Recuerden que tienen dos componentes, la póliza de vida y el ahorro como tal. Si yo retiro el 100% del monto que yo tengo acumulado ahí, la póliza de vida cesa, ¿ok? Es lo único. Pero sí, lo puedo retirar en cualquier momento con esa condición. Pero por eso se pregunta que se te cobran un porcentaje de ellos. nada, nada. Bueno, hay comentarios que hablan que si los intereses se capitalizan. Sí, totalmente, porque como es interés compuesto, va ganando interés sobre interés. Entonces, ese interés pasa a ser parte del capital. El interés que usted ganó este año pasa a ser parte de su capital y así sucesivamente con los años. Por eso es como una bola de nieve que va creciendo. Estos planes son maravillosos realmente. lo usa todo el mundo. Bueno, no todo el mundo. Ojalá usarlo todo el mundo. Todo el mundo que tú una educación financiera lo utiliza porque son planes extraordinarios. Créanme que desde que yo agarré el primero, después me arrepentí de quiero colocar más dinero en esta y abrí otra. Porque todos me preguntan lo siguiente. Mire, si yo lo puedo abrir con 100 dólares y después puedo aumentar, sí lo puedo hacer. la cosa es que no lo hacemos. No alguien lo hace. Eso es mentira que yo voy a ahorrar 100 este mes por el mes que viene 500. Eso no es verdad. Siempre aparece alguien por ahí, una patacoja, un primo, un familiar, una ayudita por aquí, un viajecito, unos zapaticos, una carterita. Cualquier gusto, cualquier necesidad que ustedes tengan, créanme que va a atentar contra su ahorro. Y ese ahorro es para ustedes de mañana. Le repito, a veces no tramos conciencia de eso que la vida nos pasa a factura a medida que pasamos años y uno va creciendo y se va volviendo más viejo. Aunque no querramos, nos volvemos más viejos y las capacidades físicas e intelectuales no son las mismas, uno se va gastando. Entonces, ahorre para su futuro. Es lo mejor, el sano consejo que le podemos dar hoy, ahorre, guarde para mañana. Te hacen algunas preguntas por aquí. ¿Esto es lo mismo que un 401k? No, el 401k como se llama en Estados Unidos es un plan de retiro que le da a la empresa si usted es W2, usted trabaja bajo esa figura, el empleador le puede otorgar o no y usted lo puede tomar o no también. El 401k es un plan de retiro que usted coloca una parte, le retenen un 2, 3% de los ingresos de usted y el empleador le machea lo mismo que usted coloca. Ese plan no tiene una póliza de vida, ese plan juega en la bolsa y así como puede subir puede bajar. No es malo porque el empleador le aporta a usted lo que bueno, cuando usted se retira del plan ese va a pagar impuestos. Hay dos, el RUT y el tradicional. Ahí están los dos. el RUT le descuentan impuestos cuando usted le retienen el dinero, le descuentan impuestos, o sea, cuando retire el dinero al final del camino no tiene que pagar otra vez impuestos. Y la otra no, la otra no le retienen impuestos sino cuando usted retira el dinero. Son planes totalmente distintos. Si usted tiene un 401k, también puede obtener un plan de estos o evalúe su 401k, qué tan rentable es, porque muchas veces lo damos en manos que no sabemos quién lo maneja ese 401k y lo coloca en malas portafolios de inversiones y al final su dinero en vez de crecer baja. Entonces monitoreelo siempre, no confíe ciegamente en lo que le hacen ahí. Sabemos que no sabemos mucho de esto, pero averigüe. Entonces vea por lo menos si su inversión está creciendo año a año o está decreciendo. Te consultan por qué elegir este plan y no elegir o invertir en el SP500. No sé qué es. ¿Quién respalda esta inversión? Ok. El SP500 es un Standard & Poor's 500. Son las mejores 500 compañías de Estados Unidos cotizan en la bolsa. ¿Ok? Usted puede cotizar en cualquier de las acciones que están en la bolsa. Son las mejores 500 compañías que están en la bolsa. Estos planes se basan del movimiento, del rendimiento del SP500 para dar el índice bursátil como que tal. Y en base a ese índice bursátil es que le va a pagar a usted la comisión o el rendimiento de estos paquetes. ¿Ok? La diferencia básica es que en el SP500 imagínense que es una carrera caballo y usted escogió un caballo. ¿Ya? Si ese caballo gana, usted gana. Si ese caballo no gana, usted pierde. Así de sencillo. Porque así es como con las acciones bajas. Lo bueno de estos planes es que está indexado. Quiere decir que todos los caballos juegan, corren y usted gana porque todos los caballos tienen un rendimiento hacia arriba o hacia abajo. Pero usted va a jugar a todos los caballos para que me entienda. No a un solo caballo sino a todos. Entonces va a ser el rendimiento en general. El promedio de todas las acciones si suben o si bajan de ese numerito que sacan es de usted su inversión va a estar más garantizada que de un solo caballo. Son todos. A veces la bolsa sí efectivamente baja. Tiene años malos y baja. Te pone negativo. Pero ellos toman el promedio los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años créanme que siempre ha estado positivo en el promedio. Ojo. Entonces no juega un solo caballo juega a todos. Entonces créanme que va a ganar siempre. ¿Hay algún riesgo de perder dinero por ejemplo cuando como lo que ha ocurrido con los bancos que han venido algunos de ellos quebrando? Siempre hay riesgo de que un banco colapse como ahorita efectivamente pasó. Hay que hay como un fogade que le cuida los ahorros a uno. En este caso paga hasta 250 mil dólares y en este caso particular pagaron el 100% de la colocación de todos los clientes para evitar un estallido social y evitar un colapso de las instituciones. Eso está claro, ¿no? El gobierno intervino, sí, efectivamente, pero tenemos hasta 250 mil dólares garantizados. Ahora, ¿qué pasa? Estos planes por lo general yo agarro las compañías más sólidas que están en el mercado para colocar su portafolio donde yo también lo tengo, ojo. Entonces yo lo reviso muy bien, yo a usted no le voy a dar una compañía que yo no conozca ni que yo no tengo un dólar tampoco invertido ahí. Así como usted lo tiene, yo lo tengo, ahí, créame. Les puedo mostrar mi paquete, yo también juego ahí en ese fondo de inversiones porque me gusta, porque yo quiero llegar a viejito con un ahorro. Bueno, tú también lo tienes. No sé exactamente cuál es, pero sé que hay algo ahí. Tú lo tienes, Ejo también lo tiene y está más tranquilo a partir de eso. Su nieto tendrá una herencia a partir de él y su esposa también. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos y lo conozcamos, ¿ok? Entonces, si hay un riesgo como todo, cualquier, no hay ninguna institución creada por el hombre que sea 100% fiable e infalible y el que le diga lo contrario le miente. Pero créanme que están bien resguardados, los gobiernos no van a querer que este tipo de instituciones quiebren porque son la base de la economía mundial, ¿ok? Entonces, en verdad, esa compañía donde yo coloco su dinero está garantizado. No 100%, pero créanme que 98% está garantizado. Va a lavar bien tranquilo. ¿Son pólizas a término que consultan? No, son dos cosas. Pólizas a término es una póliza que usted coloca, una póliza de vida a término. El término quiere decir que dura un periodo de tiempo determinado. Entonces, yo aseguro, por ejemplo, un millón de dólares a 20 años. Yo tengo entonces, por 20 años, aseguré que si me pasa algo a mí y debo a este mundo antes de tiempo o en ese lapso de tiempo mi familia va a contar con ese dinero. Una vez culminado ese periodo de tiempo, esa póliza se acabó, cumplió su objetivo. Estas pólizas son distintas, se llaman IUL o póliza de vida entera por eso, porque están planificadas diseñadas para que le duren toda la vida. Ahora, qué bueno que mencionaste ese tema, porque la póliza de término, si en 20 años, ahorita tiene 47, fue que me dijiste, ¿no? 47 años, en 20 años tendrá 67 años, en 67 años, esa póliza de término no va a costar lo mismo que te va a costar ahorita, te va a costar muchísimo más porque obviamente nos volvemos más sinistrables, nuestra vida va a tener menos años de vida, entonces esa póliza no va a costar mucho más caro que ahorita, ¿ok? Lo bueno es que si usted agarra una póliza de vida entera, en esos 67 años usted va a tener póliza todavía y a los 80 también va a tener póliza y a los 90 también, o sea, hasta que la vida le acompañe usted va a tener un seguro y su familia va a decir, no lo hemos cuidado a un señor que, mira, que ese viejito tiene 89 años y hay que mantenerlo y nos tiene cegados, nos tiene chupados económicamente a la familia, mira, el abuelito bonito se va a ir al cielo y nos va a dar un millón de dólares, es muy distinto las dos versiones, ¿no? Además, estas pólizas cuentan con beneficios en vida, Dios no quiera, no van a una enfermedad terminal, una enfermedad crítica, crónica, no podemos valernos por nosotros mismos, estas pólizas están diseñadas para poder retirar hasta el 100% del beneficio de muerte en vida, entonces es muy importante que usted aprenda o sienta realmente para qué sirve esto, si usted le detecta un cáncer, Dios no quiera, o un ataque cardíaco, hay que hacer un trasplante de corazón, de riñón, de cualquier órgano del cuerpo, usted le puede adelantar hasta el 100% de vida del monto de la póliza de vida, su ahorro sigue intacto, no lo hemos tocado, le retira, por lo menos, si usted tiene asegurado un millón de dólares, recibe un millón de dólares, por eso un millón de dólares, usted, créame, que resuelve todos los problemas financieros que podría llegar a tener por esa discapacidad o esa enfermedad. Te consulta, ¿se puede colocar un monto y depositarlo esporádicamente? Bueno, tú comentabas algo de eso, ¿no? Esporádicamente, el monto, para que sepan, es mensual, puede ser mensual, puede ser anual o puede ser bianual, lo puede colocarse. Siempre tiene que estar como ahorrando. Correcto, siempre tiene que estar montada, pero esta fuerza también tiene la ventaja, el beneficio, claro, están diseñadas a largo plazo, porque a veces uno sube y uno baja económicamente hablando. Están diseñadas que usted, por lo menos yo agarré una póliza de 500 dólares mensuales. Están diseñadas que a partir del primer año, transcurrido el primer año que la póliza tiene un ahorro, yo puedo perfectamente en un mes llamar y decir este mes no voy a poner nada. ¿Ok? O el mes que viene voy a poner nada más la mitad y la póliza se va a mantener en el tiempo, no va a caer. ¿O al año yo puedo pedir un adelanto? No. Al año no, después de cinco, seis años, de hecho, después de diez años que las pólizas ya puedes tú agarrar dinero de ahí. Pero sí tiene, sí tiene disponible cosas que no te dejan tocar. ¿Ok? En alguna compañía, en otra sí, dependiendo de la compañía que tomamos. Ok. Te consultan también, EO, conversamos, amigas y amigos, con Oliver Suárez, él es asesor de seguros, pueden seguirlo a través de su cuenta en Instagram y en Facebook como arrobaeo.ayuda. Te consultan, ¿esta póliza de vida entera hay que pagarla toda la vida? No. Ustedes pueden diseñar hasta el número de años que usted desea colocar. Yo quiero colocar nada más 20 años, tengo 40 años, quiero colocar por 20 años hasta los 60 usted coloca. Si usted quiere seguir colocando, en verdad, a los 65 años, a menos que usted decía, lo contrario, ella no retina más dinero de su persona. A los 65 años empieza a darle, imagina. pero si usted llegamos tarde y tenemos por lo menos 48 años y yo quiero colocarlo hasta el 68 años, se puede hacer. Si tengo 20 años, yo nada más lo quiero colocar por 20 años, se coloca 20 años y ya, no hay problema. Claro. Te vuelven a preguntar, ya lo dijiste, pero igual te voy a volver a consultar, que si es solo para ciudadanos americanos es importante también destacar. Eso lo había dicho, pero buenísimo. Es para todo el mundo que viva acá en Estados Unidos. Que viva, eso te iba a preguntar. Que viva en Estados Unidos. Ahora, el ministerio puede no vivir en Estados Unidos. Correcto. O sea, no tiene que vivir, pero tiene que estar acá al momento de tomar la pobreza y decir, mira, tengo esto, tengo un recibo de servicio. Por ejemplo, cualquier recibo de servicio que tenga, con el pasaporte, se puede asegurar una pobreza de esta. Ya. ¿Sabes si en España hay algo similar? Tengo para Latinoamérica, tengo que verificar si España, pero yo creo que sí entra también. Y Latinoamérica, yo creo que España también. No es idéntica, pero es muy, muy similar. Lo único, no tiene la parte del seguro de vida con la misma póliza. Nada más es lo de retiro. Tengo, ¿hay alguna penalidad si me quiero retirar a los tres años? No hay penalidad, para que me entiendas. Hay compañías que el monto no lo dejan retirar hasta los diez años, como te dije, antes de los diez años, primero de los diez años. Pero la póliza de vida, usted ya tiene un dinero ahorrado ahí. Si yo por lo menos puse cinco años, ahorré o participé durante cinco años, y yo me cambio de compañía, o sencillamente no la quiero seguir usando, ¿ok? Igualito, el dinero que tiene ahí no lo puede retirar, pero sí le va a servir, porque usted ya como que prepagó esa póliza de vida, y le va a durar tantos años como el dinero le dé. Si yo agarro una póliza de un millón de dólares y me cuesta mensualmente cien dólares y tiene dos mil dólares, es dividida dos mil entre cien y le va a durar ese número de años, ¿ok? Ese número de tiempo es dinero. ¿Te consultan esto? No sé, no sé, porque no lo entiendo. ¿Anualmente no debo reportar al IRS? No, para nada, para nada. De hecho, estos planes son libres de impuestos sobre la renta. El momento que usted decida retirar cualquier suma asegurada de ahí o de cualquier dinero que tenga ahorrado ahí, no tiene que pagar ni un solo dar de impuesto. ¿Por qué? Porque lo retiramos a modo de préstamo, ¿ok? Cuando nosotros tomamos un préstamo en este país, no estamos pagando impuesto porque ese dinero es prestado y tenemos supuestamente que devolverlo, ¿ok? Entonces, por eso es que no paga impuesto. No hay que reportar absolutamente nada. Oliver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este plan como tal? Plan de retiro. Sí, plan de retiro, plan de retiro, por esa vida entera, depende. Pero eso, más o menos así. O sea que yo, por ejemplo, a la hora de consultar sobre esto, mira, quiero saber sobre los planes de retiro. Sí, plan de retiro. Ya. Una última pregunta que te hacen aquí. Si uno se ubica en Latinoamérica, si está viviendo en Latinoamérica, ¿cuál es la diferencia? ¿Varía la póliza? Varía en eso que le acabo de explicar. No va a tener el componente de la póliza de vida como tal, a menos que tomen una póliza de vida término. Pero lo que es ahorro con término, no existe ese plan en Latinoamérica. Tengo el plan de ahorro como tal para su retiro y tengo el plan de una póliza de vida. Pero no están juntas. En este caso están juntas. ¿Se puede tener otra póliza aparte de esta? Claro, claro. De hecho, tengo dos de estas. Tú eres un hombre muy previsivo. Tú tienes 40 mil cosas. Bueno, pero es que, ¿sabes qué feo? El cáncer era un cuchillo de palo. En este caso es el peor de los casos porque si yo te ofrezco una póliza de esta y yo no la tengo, es que yo te quiero decir a ti, mira, yo no confío en este producto, básicamente. Bueno, yo te ofrezco un carro, un BMW y yo uso un Mercedes. Está bien, no hay problema. Pero que yo te ofrezco una póliza de esta a ti y yo no la tenga, tú vas a decir, pero tú no crees en el producto. Claro. Yo creo ciegamente a los productos porque he visto cómo funcionan, he visto cómo la gente sale beneficiada de todos los productos que yo ofrezco y eso me causa una paz interna como no tiene nombre. Entonces, cuando tú haces tu trabajo bien hecho, la vida te lo reinteresco. La vida de Dios. EO, gracias por esta importante información que espero le haya servido a muchos. ya saben que si están interesados en este tipo de planes los invito a contratar a EO a través de su cuenta en Instagram arrobaeo.ayuda o también pueden hacerlo vía telefónica en 954-842-8875 954-842-8875 Bueno, planes de retiro entre otras cosas. Hay una gran cantidad de instrumentos que perfectamente EO puede darle, brindarle toda esa información que les pueda ayudar. Gracias, EO. Gracias a ti, hermano. Un abrazo. Saludos por casa. Y feliz semana. Feliz semana. Un fuerte abrazo. Feliz semana. Bye, bye.